Pero miramos las risas en guapa Oh, marifull Espérame en el cielo, corazón Voy pa' ya No, pitil ¿Quién dijo que no importa cómo lo miran? Para la mejor diversión, ponle el ojo al 4 El lunes 7 de noviembre, un día antes de dar tu voto Sintoniza la edición especial de Noticentro 4 a un día de las elecciones Los candidatos a la gobernación, a la alcaldía de San Juan Y el panel de Noticentro 4 dialogan en una edición especial de dos horas Con información de primera mano sobre esta contienda electoral Edición especial de Noticentro 4 a un día de las elecciones El lunes 7 de noviembre a las 9 de la noche por Guapa Los lunes, hasta el gato se queda pegado ¿Qué, cómo? ¿Cómo lo oyes? A las 8 de la noche en el Piosco Batweiser Divirtiendo a casados y a solteros De solteros y que sabe Fedra, Munchabo, Rafael José y Aguilda Carvia A las 8 y media, en solteros siempre Con mil y una forma de escaparse del matrimonio Y con tremendo vacilón ¡Qué vacilón está a las 9 con Raimo Marrieta Regalando miles de dólares en premios y efectivos! Los lunes de todo como en Botica, en Guapa Televisión ¡Gro guapa ya!